que es nuestra inspiración para seguir trabajando y por sobre todas las cosas cuando reza el ave maría te puedo dar un beso yo estoy en la vida o no te acordás no te querías venir conmigo tenía vestido rojo wow es mi campeón vos sabes que te volviste famoso y que todo el mundo quiere estar contigo pero yo soy celosa yo qué tal qué bonita qué tal esta bonita mi vida adelante me voy a pasar a rezarme hoy mamá le quiero mostrar mi cama de diálisis nos va a mostrar su cama de diálisis yo te amo te acuerdas te acuerdas? te acuerdas? te acuerdas? no puedo comer ya pero mamá mamá que hay una ventura de papas y Sandra se va a sentar cerca de mí por favor, Sandra se va a sentar cerca de mí ¿Puedo ver tu cama? Ven y vamos. ¿Podemos mostrar? Vengan a conocer la cama de Brunito. El cuarto de Brunito. Donde él hace su diálisis. Es acá. Es acá. A ver a Brunito. Contale a la gente que este es tu cuarto donde vos te haces tu diálisis. Sí. Y ese es donde duermo. Ahí se cerró todo el huevo. Se cerró todo el huevo en la puerta. Porque ahí él duerme. Porque está...